¿Tú mandas cosas escritas o solamente...? Sí, mando cosas escritas, sí. Y fotos. ¿Y fotos? Sí. Bueno, pues lo que tenemos ahora es la declaración número 9. Tú me las puedes mandar. ¿Están en español o en inglés? ¿Están todas? ¿Están todas en árabe? No en inglés. No en inglés, no en inglés. Pero te voy a dar un resumen de cada uno. Porque me gustaría tenerlas para traducirlas a español y mandarlas todas a Sudamérica. No en inglés. Sí, sí. Sí, sí. No es así. Cuquito, cuquito, cuquito